La huerta en mi infancia era totalmente un vergel. La ciudad lejana, muy lejana, ahora mismo la ciudad está dentro de la huerta, con lo cual la huerta ha perdido todo su encanto. Y dentro de la huerta estaban los bancales, estaban los jardines, estaban las sendas, estaban los quijales, estaban las acequias con el momullo del agua. La infancia en aquellos tiempos era muy sociable. Los críos nos pasábamos en la calle todo el rato jugando, todo el tiempo que no estábamos en el colectivo estábamos en la calle. E incluso las personas mayores en los largos veranos de Murcia, ya por la noche solían sacar las sillas a la calle y hacían corros y dialogaban y se cortaban sus peripecias diarias. A lo mejor de la carretera hacia abajo, a lo mejor había tres o cuatro dueños. Y entonces esos dueños, la tierra, la llevábamos nuestros abuelos. Yo la he conocido a rendar siempre. En mi casa mismo llevábamos once de agüía a rendar. Y tenía sus dueños. Nosotros le pagábamos el rento y entonces pues esa tierra, todo lo que sacábamos y eso era para nosotros. Los amos de la tierra, pues los ricos de Murcia, los señoritos, nosotros pagábamos. El que no tenía tierra propia, a rendo, pagaban el rento todos los años. Bueno, cuando las panochas y en la puerta de las casas se ponían, o nos poníamos los grupos de gente, la gente más joven, con más ganas de marcha y de juerga, ¿no? A hacer ese desperfollo de las panochas. O sea, bueno, eran situaciones muy, 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 que se vivían con mucha intensidad, que probablemente en aquel momento no valorabas, pero que hoy forman un conjunto en el que te dicen que, bueno, nuestra tradición y no solamente nuestra tradición, sino también un poco nuestra formación, viene basada de los que la hemos vivido en esos hechos tan peculiares y en ese apoyo de los huertanos uno a otro. Aunque había agricultores que produjeran patatas, había gente en la huerta, al lado de su casa, que no podía comprar esas patatas. No es que no las necesitara, es que no las podía comprar. Ni trigo, ni hacer pan, ni nada. Había muchísimas monedas, porque servían para la crianza de la seda. Si fue así, entonces se rompe camino, se sale. Cuando teníamos vaca, cerdo, algún borrero, y lo que se tiene es la huerta, de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!